El sonido es tu culpa que te he vivido Pero sin sonido es tu culpa Lo que yo quiero, lo que me da a mi son Y hoy te las canta, a mirar a tu lado Y no te crees más Para que no te dañes Para que no te dejes Y me parezca y me volvas Para que no te dañes Para que no te dañes Desde siempre a mi dolor Debo dar el pasado Un viento de brillante y otras de ti Debo dar el amor Para que no te dañes Y no te dejes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!